Y Juan Carlos, ¿vieron la presión de la gobernadora ahorita por todos esos temas? El próximo sábado vuelven a ir a trabajar, ya lo manifestó. Todo el mundo el próximo sábado otra vez aquí trabajando. Que mientras ella no vea que las cosas avanzan, no solamente aquí en el año, en todas las dependencias, vamos a poner otra sábado, y que si toca la luz, domingo, domingo viene la gente, y que le vaya diciendo quién no, porque se va yendo. Así lo acabó de decir la ahorita de arriba. Entonces si van a venir a hacer lo que les da la gana aquí, que les digo que están citados a trabajar, y cada uno viene, es por la disposición de cada de ustedes, así no me sirve. Yo pues al llamando al rato, pues.